hola qué tal amigos de mundo xbox hoy voy a hacer las ofertas un poco diferente mitad de pie mitad en grande mitad pequeño y mitad a sotoboche y me vais a perdonar que hable bajito que respire pero es que es un vídeo largo es muy tarde en españa la actualidad es lo que manda vamos allá con esas ofertas tenéis monedas de el envío y más a permitir que quité el asfondo vamos a empezar con las ofertas tener micropagos del envío que rebajados black ops 4 que lo tenéis a 38 con 99 bate 5 a mitad de precio y el pase de temporada de black ops 4 44 con 99 grande foto 5 15 pavos monedas para warframe for out 76 40 con 19 for night el paquete de fundadores a 20 pavos y rock and lay lo tenéis a mitad de precio el lote de final champions de electronic arts que incluye el juego más ufc 3 lo tenéis a 24 pavetes en vhq 19 30 dólares madden 19 24 es la trilogía de spiro la tenéis a 29 con 99 y oscars 4 que acaba de salir ya con 17 con 99 de club 2 19 con 80 y el path y 15 pavos mortal kombat xl 5 dólares uno lo tenéis a 5 dólares y destinos los relegados a 30 dólares forza horizon 4 base de coches a 26 con 99 red de red version 2 a 71 con 99 de la edición especial la edición y ultimate la tenéis a 90 monedas para elder scroll for night un paquete de fundadores de lujo 30 pavos elder scrolls 5 skyrim special edición la tenéis a 23 con 99 y el forza bryson 4 la edición estándar 38 con 99 fifa 19 x 24 dólares cap head a 14 con 99 y la edición deluxe del bate 5 a 40 human fall flat 7 con 49 y fallout 76 tricentennial edición a 51 con 29 rainbow six si es lo que ya 15 pavetes y ea sports nhl 19 por 24 overwatch y la edición la tenéis a 30 bate from 2 lo tenéis a 7 con 50 y arca survival world el nisa 20 dólares black ops 4 la edición deluxe 84 con 99 y decryptos deluxe edición 23 con 10 la utilización de versión estándar deluxe de bate 5 10 a 10 dólares deep by daylight edición especial la tenéis a 12 dólares y rocket league dc super heroes lo tenéis a 2 con 39 es un descargable la edición con el gold edition de the crew 2 x 40 crash bandicole insane trilogy lo tenéis a 25 con 99 monopoly plus 4 con 50 nada más y que online criminal enterprise 19 con 49 hitman 2 lo tenéis a 30 dólares y fa 19 y última edición 40 dólares no man's sky 39 con 99 y forza horizon 4 la edición de ultimate 79 con 99 monedas para hasta tres de jacksbos party pack 5 22 con 49 de hunter con los de will a 23 con 99 y overcooker 2 18 con 74 monedas para cualfren y oscos 4 la edición con la prisa 67 con 49 hay lo neighbor o la vecino 19 con 49 los relegados de destinos la edición legendaria 35 con 99 más ofertas en grande foto online más micropagos para rock and rey en este caso coches fallout 4 por 15 dólares de golf club 2019 fio touring pga lo tenéis a 29 con 99 los sin 4 por solamente 10 dólares y golf record wildlands lo tenéis a 15 dólares far cry 5 24 el año 2 de los récord lo denis a 23 con 99 y en bien life 19 por sólo 10 dólares sol calibur 6 41 con 99 divinity original sin 2 la edición definitiva 41 con 99 del scroll online por sólo 10 dólares borderlands the handsome collection 15 dólares diablo 3 eterna colección 19 con 80 la que viene completa wwe 2k 19 30 dólares y optimista mitad de precio a 30 dólares model warfare el remastered 20 dólares y salvo of the throne rider a mitad de precio color duty world war 2 el gol edición 30 dólares harry potter colección ya ha bajado un poco de precio 27 con 99 y la edición digital de luz edición de los renegados 67 con 99 ayana este lo tenéis por 9 pavos y fórmula 1 2018 por 24 el state of the gators por sólo 19 con 49 y la edición digital de luz en anser de black os 4 110 con 49 el pedazo de descuento madre mía ghost simulator por sólo 2 dólares doom 16 con 59 los costos 36 dólares the witcher 3 la edición de noticia la tenis a 20 pavos a rk survival y wolf season pass lo tenéis a 29 con 49 y agatha christie the abc marders 6 dólares plan versus zombies garden warfare 2 5 dólares y el pack de expansión de los sin 4 a 20 dólares y estoy hablando de las cuatro estaciones con los duty black ops 3 30 dólares batman return to arkham lo tenéis a solo 5 dólares y lo han mejorado hace bien poco a 4k 4k de aquella manera la expansión de samer set del del scroll online a 17 con 99 joscos 4 digital de luz 52 con 49 destinos forsaken los renegados más el pase anual 59 con 49 la edición completa eso dicen ellos destinos de los renegados a 69 con 99 y escapistos 10 dólares y dar sol y más 3 29 con 99 forza motorsport 7 la edición normal 24 con 99 y el light de following edición mejorada 20 con 09 en la expansión perros y gatos la tenéis a 20 dólares y ahora me doy cuenta de que estaba ahí tope grande en todo mirar la pantalla perdonad el lote de juegos espiro más crash 48 con 74 y dragon age inquisición a 10 dólares decryptos el pase de temporada 27 con 99 my hero one justice 41 con 99 five cry 5 pase de temporada 19 con 49 arca scorched earth lo tenéis a 8 dólares y this sells 16 con 74 yesterday origins 6 dólares lego marvel superheros 5 dólares ni for speed payback 8 dólares la expansión de fallout 4 nuker world lo tenéis a 11 con 99 y conan en 6 34 con 99 killing floor 2 que es un gran juego 16 dólares y the witcher 3 el juego normal base 20 dólares hungry star wars 5 dólares y star wars battlefront y ultimate division 5 dólares dragon ball fighters lo tenéis a 24 y for honor a 10 dólares la expansión hot wheels para forza horizon 3 por sólo 4 con 99 naruto 2 brutto shinobi striker 30 dólares y just dance 2019 ojo ya 2019 23 con 99 kingdom come deliverance 30 dólares dragon dogma dark horizon 17 con 99 y and rainbow 2 6 dólares la expansión de fallout 4 tomatron 5 con 99 y la de voltech la tensa 2 con 99 black flag 12 dólares y la edición frosty deluxe de plant versus zombies carding warfare 2 por 5 dólares base de temporada del for honor por 20 con 99 y resident evil 7 vio cazar la tenis a 15 dólares nada más la edición royal the final fantasy 15 por 25 y envié playground 2 19 con 49 resident evil 5 8 dólares lego marvel superheros 2 30 30 dólares in justice 2 por 12 rbi baseball 18 5 con 99 far herbor lo tenéis a 14 con 99 en b8 uk 19 la edición 20 aniversario 50 dólares in justice 2 la edición legendaria por 18 maden 19 26 con 40 y sonic mania lo tenéis a 14 con 99 cuando la pequeña descuento de los sims 4 vampiros 10 dólares hitman la edición juego del año lo tenéis a 19 con 80 el bundle del madden con el fifa 43 con 99 otro lote más de gandef auto online la edición deluxe de forza vaison 4 63 con 99 racing evil 6 8 dólares dragon ball xenoverse 2 por 15 dólares y rainbow 6 avance de visión 18 dólares el anuar 20 dólares hitman 2 la edición gol por 50 dólares assassin christ origins sólo 24 dólares y ojo al ofertón porque el jazz o war 4 está sólo 9 con 99 trivial push white life 6 dólares y este paquete de juegos deportivos de ea sports lo tenéis a 80 pavos incluye por las cuatro franquicias no fue la 4 contractions 2 con 99 es otro de esos de veces de fall a 4 sombras de mordo la edición juego del año la tenis a 8 dólares los sims 4 a trabajar 20 dólares residivo 48 dólares la edición gotti de fall a 4 que lo incluye todo 30 dólares bar now paradise remastered 5 dólares ride 3 acaba salida hace nada ya 34 con 99 jurassic war revolution el paquete de dinosaurios 9 con 34 mx versus tv all out lo tenis a 16 con 50 y arcade game series mrs pacman sólo un dólar dar sol 3 15 dólares y ori and the blind forest definitiva edición que es la que ha llegado alguien pas 10 dólares el de scroll online collection 47 con 99 imagino que lo incluye todo y dragon age inquisition 7 con 50 wasteland de fall a 4 2 con 99 risk lo tenéis a 6 dólares legu wars 15 dólares y élite de ellos está en la edición 9 dólares pase de temporada de turn rider 20 con 09 batman arkham colección 15 dólares la tierra media sombras de guerra 23 con 99 urbanitas de los sim 4 20 dólares y david mccry hd colección 17 con 99 lego marvel vengadores 5 dólares el pase temporada de fall a 4 16 con 50 kerval space program la edición mejorada 20 dólares y tonklang singles recon wildlands 27 con 99 estoy hablando del pase de temporada jurassic war revolution lo tenis a 35 con 99 y de colores increíbles 30 dólares más más 5 dólares kingdom com deliverance estudiado de una de las expansiones 6 con 69 su ti con ultimate animal colección 14 con 99 motor racer 46 dólares assassin creed odyssey ultimate 60 dólares mitad de precio ultimate marvel versus cap con 3 10 dólares y teken 7 25 de witcher 3 el pase de expansión es 12 con 50 y rasa disney pizarre adventure 14 con 99 life is strange la edición completa acaba de llegar a game pass la tenis por sólo 4 dólares para vosotros para siempre assassin creed unity 12 dólares en instante me lo tenéis a 2 y algo me parece disney line adventures 14 con 99 y 2 cost 3 la edición xxl 9 dólares son calibre 6 la edición deluxe 7 con 99 y rayman legends 5 dólares jurassic war revolución la edición deluxe 38 con 99 y lego de star wars the force awakens lo tenis a 5 dólares edición y última de status the key 2 39 con 99 mafia 3 por sólo 10 dólares resident evil lo tenis a 8 dólares la edición gold de assassin creed odyssey por 50 wwe 2k 19 edición digital de luz 45 dólares y la escapada del gourmet de los sin 4 por 10 dólares far cry 4 20 dólares de mccry hd en colección y 4 special edition 24 con 74 de division season pass 16 dólares y metro redux o metro redax por 9 con 90 never alone que está gratis con gold y lego dc super villanos 30 dólares elite de tener los horizons 9 dólares y dark souls 2 escola con el first sin 30 a 10 dólares moonlighter lo tenéis por sólo 13 con 99 pase de temporada del origen del asas y creed 26 con 79 lt dangerous el commander de luz edición 18 y rock and league hot ways paquete de coches 1 con 19 guías of wars y última edición por 6 dólares y steve extreme gold edición 29 con 99 warhammer beaming time 2 17 con 99 sniper ghost warriors 3 el paquete que viene con el siso en vasca final sólo salió este 16 dólares la edición la la croft la grande de tonrider por 45 megaman 11 23 con 99 y paladins premix incluirá un pase de temporada especial 20 dólares dais honores 2 13 con 20 chance lo tenéis a 15 con 99 no me suena este juego igual es nuevo killer insti definitiva edición 10 dólares yearfall invasion 20 con 09 bueno invasion es el nombre que han puesto ahora debido a que ha salido digamos unos paquetes nuevos gratuitos su hogar online fatal violet lo tenéis a 24 dólares y son y force la edición digital estándar 20 dólares world feasting 2 19 con 80 y dice honores definitiva edición 10 dólares el episodio 1 de life is strange 2 lo tenéis por 4 dólares y sado of the tonrider digital de luz 35 assassin creed de exe operation 15 dólares nada más huele a juegos con gol ya de división por sólo 15 dólares y call of duty infinite warfare lo tenéis a 19 con 80 sniper élite 4 24 dólares watchdogs 2 18 dólares y el pack de fifa 19 y nhl 19 43 con 99 assassin creed odyssey de luz edición 40 dólares y mxgp pro lo tenéis por 25 trends in world digital de luz edición 30 dólares sin 4 la colección de diferentes dlc es por 25 insight sólo 10 dólares batman ark and night premium edición la que viene ya con todo son 10 dólares en euros hará bastante más y aquí por el hotelista 13 con 39 otro recopiatorio de dlc es para los sin por 25 eso para los penganales de la justicia retaguardia en peligro dependiendo del país 18 dólares varios shock de colección por sólo 15 dólares y es una trilogía que si no la has jugado ya estás tardando y rice la edición legendaria con dos mil puntos de logro y un juegazo 7 con 50 la expansión de play moon crash la tenisa 10 dólares y otra de las expansiones de kingdom con deliverance por 3 con 34 la edición más efecto andrómeda real quick edition que es la que se convirtió digamos la estanda se convirtió en esta por 9 dólares excom 2 world of the chosen 16 dólares la edición gold the ride 3 en 55 con 99 y la actualización digital a sammerset 23 con 99 de elder scroll online far cry 5 edición oro 45 dólares y sombra de guerra la tierra media lo tenéis por 12 con 49 la edición y última de forza motor x7 67 con 49 la expansión sammerset para el de scroll online 23 con 99 un bundle donde viene el grande foto 5 con dinero por supuesto para el online por 40 dólares super la que esté el 14 con 99 call of duty cost el gold edición 19 con 81 los primeros juegos que salió en cola one y todavía tenía su precio a 60 pavos es increíble activision mira otro lote para bastante baratito de grande foto 5 por sólo 20 dólares marvel versus carcon infinite 15 con 99 y el play lo tenéis a 15 dólares family fan park de hasbro lo tenéis a 16 dólares incluye cuatro juegos de mesa monopolis riesce etcétera world feasting the new order 11 con 99 gold simulator dlc bundle 4 dólares prototype biohazard bundle 16 con 50 life is strange before the storm lo tenéis a 5 con 10 luego city under cover lo tenéis a 9 dólares las grabaciones inéditas volumen 1 del resident evil por 5 dólares y el dark soul 3 la edición de luz 21 con 25 geometric wars 3 dimension y vol 4 con 95 que tampoco el dos y ultimate edición 6 dólares y la edición gold de call of duty advance warfare lo tenéis a 19 con 80 y volumen 10 dólares bad north 11 con 99 es un juego por cierto que dicen que los mil puntos todos sacas muy muy rápido muy fáciles monster hunter world lo tenéis a 30 dólares y ton rider definitiva edición 6 dólares okami hd nunca lo visto más bajo de este precio 13 con 99 robocraft infinity 7 con 99 dead rising 4 20 dólares dragon ball xenoverse 10 dólares y eso para la base de temporada de los pecanales de la justicia 20 con 0 9 de witcher 3 willhunt blue and wine 10 dólares que es esta expansión en concreto sunset dolbert drive 14 con 99 megaman x legacy colección 14 con 99 pre digital deluxe 20 dólares y infinite minigolf 6 dólares la edición gold de resident evil 25 dólares y la verdad lo recomiendo porque lo incluye todo metal gear solid 5 la edición completa 15 pavos warps lo tenéis a 7 con 51 de la flota por 6 dólares battlefield world war bundle 40 dólares bomber club 8 con 99 wall fisting the old blood lo tenéis a 10 dólares y la lego película 5 dólares super street day game 19 con 99 la edición fiesta deluxe de los sim 4 x 12 con 50 tv mccry 4 special edition 10 dólares y el pack de luz de principiantes del tera 7 con 50 la gold edición de rainbow six a 27 y lego star wars the force awaken 7 con 50 la edición deluxe valkyria chronicles 4 30 dólares y trends in world 25 fin de show y por cierto tengo que grabar todavía ese episodio en el canal 10 con 49 de witcher 3 willhunt heart of stone a corazón de piedra lo tenéis a 5 dólares de mccry definitive edición 12 dólares y carnival games 25 con 99 inmortal unchained lo tenéis a 25 dólares y skyrim special edition más fallout 4 la edición goti ojo vaya a dos títulos por sólo 40 pavos tu rock 2 seed of evil lo tenéis al 9 con 99 y cards 3 hacia la victoria por 10 dólares es con 2 15 dólares on from the revolution por sólo 8 dólares limbo por 2 50 si nunca la ha jugado cómpralo ya baquete de campo de batalla de los dioses 11 con 24 de smite hitman 2 la edición silver lo tiene ya a mitad de precio 40 dólares la muerte del fornastero de dice honores 15 dólares y waterman of edith finch lo tenéis a 10 dólares little nightmares la edición completa 9 dólares how to survive 2 7 con 50 y el death rising 6 dólares lego dc super villanos la edición de luz 44 con 99 la edición de lujo de naruto tubo ruto shinobi striker 53 con 99 ataque al titán 2 41 con 99 pinball fx 3 jurassic world 4 con 99 son las mesas de pinball rise of the town rider la edición del 20 aniversario 12 dólares record lo tenéis a 10 pavos y world thunder la campaña del pacífico de usa a 7 a 7 con 50 tiboll within 2 19 con 80 y rock of age 2 bigger and balder lo tenéis a 4 con 95 ever space lo tenéis a 8 con 99 y sleeping dogs en la edición definitiva por 4 con 50 por uno marching fire edición la tenéis a 30 dólares los recón la edición gold white lance el año 2 lo tenéis a 40 pavos las mesas de universal classic pinball lo tenéis a 4 con 99 y el bundle de los wolfstein a 15 dólares el state of the key año 1 7 con 50 viene con las expansiones ya en espos one sniper elite 3 ultimate edición 12 dólares y tiff 3 dólares nada más tom clancy rainbow six y el 13 a 39 dólares need for speed payback deluxe edición 12 dólares 34 18 dólares y saldo warrior 2 a mitad de precio 20 dólares avance misty moffin power rangers 3 con 75 y la edición apex edición de far cry primal lo tenéis a 16 con 50 las mesas de williams clásicas el volumen 1 a sólo 6 con 99 crimen old mega pack 27 con 99 y el paquete de efectos de disparo para killing floor 2 4 con 79 sign in resonance reframe 25 dólares señora foxter para killing floor 2 lo tenéis a 5 con 99 y el black ops 3 completo por 50 la edición de luz de mafia 3 15 dólares death rising 2 lo tenéis a 8 dólares pases de temporada de sunset overdrive por 8 dólares y el hl 19 la edición 99 32 dólares el paquete de los dos andrew ball tenéis a 9 dólares edición de luz de mass effect yo sinceramente no la recomiendo 12 dólares recomiendo la estándar la edición digital de luz de color de world war 2 50 dólares y el pase temporal de world 15 2 14 con 99 triple pack de resident evil lo tenéis a 23 con 80 no tenéis ningún tipo de ahorro si lo compras en solitario o si lo compráis junto child of light lo tenéis a 4 con 50 preguntar alguno por ahí ver si lo regalaban con el gol pues ahora mismo está tirado ya lo regalaron en su día super bumber man r lo tenéis a 20 dólares wolfstein 2 la edición digital de luz 26 con 40 life is strange before the storm 7 con 50 la edición deluxe que es completa pudo bind 4 con 94 y megaman legacy colección 7 con 50 y sword online fatal bullet la edición deluxe a 34 dynasty warriors 9 lo tenéis a 35 con 99 en paquete de personajes para marvel vs cast con 3 11 con 99 rías 3 con 75 y rise of the turnrider el pase de temporada 7 con 50 assassin creed syndicate 25 dólares la edición de ultimate de course record wildlands 60 dólares megaman ex legacy colección 14 con 99 estoy hablando del megaman legacy colección 2 the infection madness of doctor decker 8 con 44 y la edición deluxe de fight cry 5 28 dólares metal gear survive 15 dólares resident evil 0 8 dólares y super nero super dante super verdil 3 a 3 con 49 que es un dlc para de my cry 4 resident evil revelation por 8 dólares y las grabaciones inéditas volumen 2 de resident evil por 7 con 50 de mac 4 special edition demon hunter bundle 11 28 con 88 y megaman el 30 aniversario 47 con 99 bad spencer y teres en hill lap and beers lo tenis a 13 con 99 más lotes de grand theft auto 5 marvel vs car con infinit por 23 con 99 doodle gold crime 7 3 con 49 y moterer 14 con 99 la edición de coleccionista de la expansión de sam merced de elder scroll online 35 con 99 es una locura la cantidad de versiones que pueda ver de este juego ellos son mayen total mayen 12 dólares euro fishing lo tenis a 9 con 25 cuando hombre lo tenis a 13 con 20 los vengadores de lego marvel 7 con 50 zombie army trilogy trilogy lo tenis a 10 dólares la edición de luz de sunset overdrive 19 con 49 metro 2033 redax solo 6 con 60 y a starlink battle for atlas no viene con juguete ojo 40 con 19 world thunder la campaña del pacífico japonesa 7 con 50 y dragon ball fighters 55 edición y ultimate la lego película ninja go 15 dólares y track mania turbo por sólo 10 dólares paquete de clase para el defiance por 10 dólares strange brigade la edición deluxe de 47 con 99 y excom 2 colección 33 dólares la edición de luz del forza motores por 7 45 con 49 project card 2 18 de evil within digital bundle 15 dólares y extremely good 29 con 99 en base de temporada de la rk 29 con 24 ellos son mayen lo tenéis por 8 dólares y el super paquete la super edición de family fan pack de hasbro por 24 dólares este incluye dos juegos más ataque al titán winds of freedom 30 dólares y la edición deluxe del resident evil 2 revelation a 15 dólares metro la slide redax 6 con 60 y trains in world west somerset railway a 16 con 24 un paquete de los 2 lego super giros o marvel super giros por 30 dólares y el pack del lego marvel super giros 1 y 2 la edición deluxe 10 37 con 50 y nos faltaba esta edición de dragon ball fighters la fighters edición pues por 47 con 50 de disney afternoon collection 35 dólares y el pase temporada de watch dogs 2 por 16 dólares y el paquete de infinite warfare y mode warfare la edición digital legacy edición creo que en físico lo lleva a ver hasta por 10 o 12 euros 40 dólares valiant hers the great war 4 con 50 y danio defenders 2 commander pack 12 con 50 el lote de bioware que incluyen más efectos y dragon head inquisition por 15 dólares la edición deluxe de assassin christ origins 28 y la gol edición 50 el paquete exclusivo de este 20 aniversario de rise of the turnrider la pequeña diferencia que había de la edición grande a la que sacaron después con cuatro tonterías digamos 2 con 50 dios excel mankind divided 4 con 50 y defense grid 22 con 24 escriben un show down 20 dólares lego marvel super heroes 2 37 con 50 la edición limitada de fortnite paquete de fundadores 35 dólares y la edición super deluxe 45 micropagos para el troll ex con digital deluxe edition la tenis a 18 con 75 y home from the revolution 6 dólares final fantasy type 0 hd 10 dólares pase de temporada de resident evil revelation 2 10 dólares pack de principiantes de warface 14 con 99 y fifa 19 la edición champions 32 dólares moto jp 18 20 dólares ojo que se ve bastante mal shak fu a legend reborn 10 dólares y tú más world festin 2 32 dólares battle chases night war 7 con 50 y está bastante bien el juego y además está doblado y ukulele por sólo 10 dólares y tormenta y un número 15 dólares rita y ipi renegade por 3 con 99 y es play anywhere resident evil de luce origins 16 dólares y incluyen los dos primeros resident evil 0 y 1 digamos junto con los trajecitos la edición gold de the division por 27 de the head zombie warfare 5 con 99 y la edición completa y dice honor es por sólo 32 dólares justo aquí paquete de los dos resident evil revelation por 20 dólares bastión sólo 3 con 75 la edición de luz de dead rising 4 por 30 dólares y pase de temporada al 13 con 39 lote de trajes de lady 3 para day in a cry 4 2 con 79 fight cry 4 gold edición 24 dólares más de veces para el tren 6 world world thunder m18 black cat pack 11 con 50 baterson gold edición 14 dólares de bluff por sólo 4 dólares diferentes trajes y paquetes para marvel vs capcom una edición gold de retaguardia en peligro 27 dólares micropagos para el trove pase de temporada de racing evil 7 12 dólares y el paquete de the division y rainbow 6 21 oxen free o tenisa 4 con 99 y el pase de temporada del evil within por sólo 5 dólares 11 del 11 en memorias ritual la tenisa 17 con 99 el missing jj macfield and the island of memories 22 con 49 banner saga 3 por 19 con 99 paquete centurión para world thunder 20 dólares y fe lo tenéis por 5 dólares la edición deluxe de proyectos 27 dólares y me vais a permitir que me siente para seguir contando las ofertas porque es muy tarde desde madrugada y si no despertaría los vecinos green fall chapters 6 dólares y la digital deluxe super edición que es digamos el infinite warfare más el remaster súper especial que no veas 50 dólares assassin creed chronicles 7 con 50 y assassin creed syndicate la edición gold 28 dólares batman 3 más allá de gotham 8 con 75 y lord of the fallen 4 dólares strider por sólo 3 dólares es un juegazo buen día lo tenéis a 3 con 99 y on rush por 18 el pack de lego las películas ninja go y lego la película 12 con 50 y romances sagados 18 con 74 el sci-fi pack de pinball fx 3 por sólo 2 con 99 buen ahorro ahí megaman legacy collection 2 lo tenemos por 11 con 99 y tacoma por 4 con 99 black the fall 7 con 50 que viven 7 con 50 dios ex mankind divider system drift que es un 13 me imagino 2 con 40 y el paquete triple de death rising lo tenéis a 14 con 87 aprovechad porque creo que se han vuelto a equivocar en el precio dios ex mankind divider la edición deluxe 6 con 75 y homefront de revolution la edición grande 16 dólares paquete triple de assassin creed por 36 pixel pilas y 3 dólares lara croft and the temple of osiris el pase de temporada 1 con 50 hot to survive stone warning la tenis a 5 dólares y warface pack de coleccionista 44 con 99 madre mía el paquete de tera por 75 pavazos final fantasy 15 la edición pocket 19 con 49 provolus en shocker la edición legend 47 con 99 tenemos aquí un paquete de play más dice sonores 2 por 26 pavos pure farming 2018 17 con 99 este no es el farming simulator y real farm 8 dólares tampoco es la muerte del forastero edición deluxe 24 dólares y cona por 6 dólares la edición deluxe de sniper elite 4 por 36 la edición de luz de huachotos 2 por 21 la edición gol por 30 y ojo este paquete los 2 dragon ball xenoverse por 21 con 25 vale 2 con 99 y frost lord pack para el daño defender 2 50 pavazos la trilogía al camino de fifa los tres fifa del 17 el 18 el 19 por 28 dólares de que en 7 edición revancha 55 con 99 y coro goa 7 con 50 for got on and 13 con 99 dicen que es muy buen juego edición suprema de robocraft infinity 15 con 99 de block 2 6 dólares full meta fury es 9 con 99 proyectas que nos de guiar 12 dólares adams venture origins 7 con 50 y rise of the turnrider el despertar de la fría oscuridad 2 con 50 son otros de esos delicios que incluye el pase de temporada lords of the fallen edición digital deluxe 6 dólares pack completo de trajes de resident evil 0 4 dólares y el ride el primero 20 dólares la edición completa de watchdogs la tenisa 16 con 50 y el king quest complete collection 9 con 90 el screen ride 9 con 90 y la la crof and the temple of sire es 3 dólares bueno la edición cardenet edición de call of duty ghost 33 dólares warface pack de principiantes la 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 14 con 99 production soccer 2019 lo tenéis a 41 con 99 bueno es la de beckham edition fear effect sedna 5 dólares y no tiene muy buenas críticas en el lago de oro de euro fishing potens a 6 con 59 y el super ultra tith ryzen 4 mini golf 7 con 49 es raro porque estoy encontrando por fin no lo digamos los tlcs de duke 6 mankind divide por separado rebajados aunque la verdad que la edición completa creo que estaba cuatro dólares así que es tontería comprar eso suelto no es pero 8 3 con 99 mighty number nine otro que también ha sido un poco fiasco cuatro pavos paquete de trajes los rafalen también micropagos dragon ball xenoverse time traveler de edición 16 con 25 la edición digital pro de call of duty call of duty advance warfare rinsa 33 y 10 trabajo del banco 1 con 50 mulaka 9 con 99 y head from honeymoon 8 con 49 startling battle for atlas collection pack a 30 dólares paquete wyvern de war thunder 15 dólares y la edición digital de luz de honras por 30 dólares light speed double speed edición 4 con 99 euro fishing intimate edición 30 con 44 i hate running backwards la tenis a 7 con 50 euro fishing hunter's lake 5 con 50 run stone keeper a 4 con 99 robocraft infinite edición deluxe 11 con 99 impact winter 5 dólares octaedron 6 con 50 pure farming 2018 21 con 99 oh my god heads 8 con 99 el paquete de hopiko y tango fiesta por 3 con 12 usa un paquete de dos juegos por sólo 3 dólares con 12 dead beat heroes 7 con 50 un paquete de world of time de selección de medios por 65 dólares y la bicicleta bicicleta dos tanques me imagino hasta arriba 37 con 09 micropagos para phantom dash que está gratuito por cierto juego y el paquete que en el que viene los dos a los warriors 55 con 99 tango fiesta por separado 1 con 50 hijo pico 1 con 40 con lo cual creo que salen más barato que comprándolos en el bundle juntos nuestras cosas raras tralles of the blood dragon 14 con 85 y us ex mankind divided a 7 temporada 3 dólares lo que digo vale casi lo mismo el pase de temporada que cada uno de los dlc por separados y el juego que vale a 4 incluye todo albedo ice from outer space 2 con 80 siblings 4 con 95 la hada crof and the temple of osiris bueno para los que querían una versión reducida de lo que son las ofertas a partir de ahora llega esa versión reducida 2 Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos con más juegos, más gameplays, más resúmenes, más directos y más de todo. Hasta luego.